Má, tenga usted, el hijo de mi mamá, tenga usted mucho gusto estar con usted en la casita. ¿Dónde está usted? ¿En la casita? ¿O qué carrito? ¿Qué está haciendo? ¿Te está portando bien? Claro, ¿cómo no se va a portar bien si no te está escuchando? Buenas tardes, señor Campeche. Qué honor tenerlo a usted aquí. José Ortiz. Vamos a hacer una cosa, Campeche. Hagámoslo. A Catale, al que nos va a llamar, Catale, Catale, para que nos llame. Catale, Catale, para que... Oiga que sí, porque el gordo está sacando los regalos, todo lo que va a regalar. Eso lo haga su llamada y cualquier cosa le puede preguntar. Eso lo haga la llamada y cualquier cosa le pueda preguntar. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Y usted, mi amiguito, cuando llame, cuando conteste, diga. Bingo Multicolor, que está de aniversario, Bingo Multicolor, que está de aniversario, se le dio dos mil quince. Se ve el carrito. Se va el carrito de verdad. El domingo. El domingo se va. El carrito de verdad. El carrito de verdad. Así es que no diga buenas tardes, diga Bingo Multicolor. ¿Dónde venir? Ya es ganar. Y si también no quiere, díganos la casta de, la casta del futbolín, que es lo que debe tener. Cuando usted quiere desestresarse, venga y juegue futbolín. Cuando usted quiere estar en familia, juegue, juegue futbolín. Y también no puede decir, ópticas, ópticas económicas, ópticas económicas, ópticas económicas. Ya sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que decir, ópticas económicas, ópticas económicas, ó la casta del futbolín. 22, 22, 23, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 23. Está en la línea que debe pagar usted, papá.